Llévatela Llévatela, que alegría saber que ella se encuentra bien amada Llévatela, yo ya sabía que el tiempo que la tuve fue prestada Tantos soles, tantos meses, tantas lunas, tantas veces, tantas lágrimas Moneda de intereses, eso cobra una ajena posesión Llévatela, hazla dichosa, yo para serme a un lado soy experto Llévatela, blanca es mi rosa, en ella ya no creo Con todo les deseo que sea cierto Llévatela, que alegría saber que ella se encuentra bien amada Llévatela, yo ya sabía que el tiempo que la tuve fue prestada Tantos soles, tantos meses, tantas lunas, tantas veces, tantas lágrimas Moneda de intereses, eso cobra una ajena posesión Tantos soles, años meses, tantas lunas, tantas veces, tantas lágrimas Moneda de intereses, eso cobra una ajena posesión Pero llévatela ¿Cuántos meses, tantasと思います? Gracias por ver el video.